El Ministerio de Economía Kurt Burneu anunció la disminución de la expectativa de crecimiento anual del Perú de 3,8% a 3,3%. Aseguró que los factores internacionales no favorecen a la reactivación económica. Los favorables que venían de la economía internacional cesaron, digamos, el año pasado y lo que estamos mirando es ambientes adversos. O sea, la situación internacional no nos ayuda a declarar claramente respecto a lo que es la posibilidad de una reactivación económica. Durante su exposición del marco macroeconómico multianual 2023-2026, el ministro resaltó que devolverá la confianza al sector empresarial privado. Puertas abiertas en cuanto a lo que se está haciendo. O sea, no va a haber sorpresas, ese es un poco el tema. Ni para los trabajadores, ni para los empresarios, ni para el Congreso. Tener una relación más o menos coordinada con ellos facilita, digamos, cualquier plan de reactivación. Además, se pronunció en contra de ciertos ofrecimientos, como la reducción del IEGB a los restaurantes y hoteles. Yo no he dicho, digamos, que estoy a punto de salirme si no me hacen caso. O sea, por ahora la cosa, por fuera del proyecto de reducción en cuanto a lo que es el IEGB, aplicar a hoteles y restaurantes, yo tengo una posición en contra. Se comunicó al presidente del Consejo de Ministros. Kurt Burneo aseguró que trabajará de manera autónoma y que evaluará antes las propuestas económicas que tome el Ejecutivo. De aquí en adelante, la idea es que todo este tipo de iniciativas sean evaluadas en el Ministerio primero, para que el Poder Ejecutivo se sea consciente de cuál es el costo económico que tiene la iniciativa de este corte. También se pronunció sobre la nueva ley de tercerización y la norma publicada por el gobierno que empodera a los sindicatos en desmedro de las empresas. Terciarización y también el tema de la negociación colectiva, que es otro tema planteado por el sector empresarial como un elemento de traba, vamos a decirlo así. Eso está en evaluación, yo solamente tengo aquí tres semanas, pero van a haber resultados de esta evaluación. El ministro de Estado reveló que los organizadores de la CAE no han invitado al presidente Pedro Castillo al evento. Le diría a los organizadores de CAE que piensen en lo que están haciendo, porque al final están negando la posibilidad para que el presidente pueda expresar su punto de vista. Kurt Burneo anunció que en las próximas semanas se estará dando a conocer el plan de reactivación económica, con planteamientos y estrategias que serán de ayuda para el crecimiento del país.